Fem, el diamante más grande del mundo está justo al lado en la tienda Stephanie. Quiero ir a tomar una foto para Rufus. ¿Podemos ir a comprobarlo, por favor? Lo siento, Ron. El deber llama. Oye, recuérdame, porque solo he estado viva como por seis meses. ¿Así como los niños de secundaria pasan las vacaciones de primavera? Solo los mejores. ¡Achua! ¡Shh! ¿Mister Dewey? Siempre tomo mi meditación guiada diaria en la majestuosa, tranquila y grandeza de la sección de derecho tributario. Ahora, ¡shh! Estos chakras no van a ir a ningún lado ellos mismos. ¡Nada más que estante! Ok, así que por fin hablaremos en Volumen Humano. La bodega de joya, Stephanie. ¡Ese diamante hielo hará que un camión láser sea completamente operativo! Lo voy a llevar al mundo de rodillas. Pero primero tengo que desintegrar este muro. ¡Oh, mi muro desintegrador silencioso! Eso no suena humano. No. Suena como un problema. ¡Nunca dejará de impresionarme! ¿Derecha? ¡Tú! ¡Apaga eso! ¿No sabes que alinea sus chakras? Demasiado tarde. Mi dispositivo está completamente encendido. Ron, asegúrate de que Dewey se esté alineando. ¿Wayne, puedes apagar esta máquina de forma remota? ¡Wayne! Está en el dentista hoy. ¡Ah! Es tan inconveniente. El cuidado dental apropiado es como luchar contra el crimen en... ¡Ron, ve! Adina, ¿puedes apagar esta máquina? Claro. Se necesita una máquina para conocer a otra máquina. Y en cuanto a ti... ¡Ah! ¡Ah! ¡Los auriculares están saliendo! ¡Athina, tranquila! ¡Dame eso! ¡Ay! ¡Un video de gatitos! ¡Oh! ¡Un video de gatos! ¡Rápido! ¡Shh! 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 CC por Antarctica Films Argentina